No, a mí déjame así. Hostia, un coche de tío y todo. Viene un tío, eh. Pues lo apuñalo. Vamos al supermárquez, bro. Viene uno en caballo. Están todas las cajas del márquez, el del caballo lo apuñalo, eh. La tarjeta la tengo. Se ha llevado la caja verde y ha salido por patas, ¿sabes? Que le ha salido, ¿sabes? Dame party, que estoy detrás tuya. Vale, toma. Voy a reciclar, ¿vale? Me he hecho un arco, me falta piedra y madera, eh. Pues yo piedra no tengo. Si consigues piedra, madera sí tengo. ¿Vámonos? Sí, estoy aquí pillando en algo. Hay caja aquí arriba, tío, eh. ¿Piquen los picos? Sí, sí. Voy a coger la flecha. Hay uno ahí a la derecha, eh. Pues yo tengo 18 flechas, ¿quieres? No, 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 no. Voy a seguir. Y ahora aquí en esta caja un motopico, ¿no? Pro, hay caja. Las voy a pillar, eh, borde. Tirale, tirale. Si nos sale algo, es que nos vamos con tier 2, eh. Tirale, tirale. Buah, es una caja de cura y me da una venda, hermano. Nah, estos se los han looteado, vámonos. Vamos para las villas. Espérate que esta puerta está cerrada. Aquí se que caja. ¿Sí? Un cuerpo serio. Ve. Tengo un caballo aquí. ¡Tío, la que me ha pegado! Me ha matado. ¡Dios! ¿Qué lleva? Con flecha ahí ni abro. Vaya paliza me ha dado. Se va, pues me voy yo para la zona, bro. No quiero perder lo que yo llevo. Me salió arriba derecha. Pues llevo ciento y pico de scrap y dos bordes. No me va a volver a matar. Bueno, ahora te muevo el saco allí y ya. Tengo un problema aquí con la zona a borde. ¿Por qué no hay un árbol donde voy a hacer la casa? Salto al árbol ahí enfrente. Pero bueno, voy para abajo. Llegar creo que he llegado a los primeros, pero a ver si consigo mena suficiente para hacer las tartes. No, pues aquí hay un tieso. Nah, imposible, bro. Le di una y ya no le di ninguna. Grande, Adrién. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Thank you. Mierda, bro. En lo que me he ido y he vuelto ya me han plantado la casa, tío. Joder. En lo que me he ido para allá y vuelvo, tío, me han plantado la casa. ¡Va, pues te apuñado! ¡Pues te apuñado! ¿Dónde era, el armario izquierda o derecha? El izquierda. ¿Seguro? No, pero por si acaso. Es que no me acuerdo. En las casitas se han hecho en el laguito este de la cantera, loco. ¡Buah! Eso no lo he visto yo, ¿eh? Eso va a ser estocho, ¿no? Y tres tíos por el camino. Dirección para acá, bro. ¡Mama! ¿Y dos que tengo yo aquí en la recicladora, bro? Lo voy a distraer yo. Vale, van con arco los dos, ¿eh? Sí, sí. ¡Buah! Lo voy a distraer. Me ha pegado en la frente la primera. ¿Mochas? ¿Mochas? ¿Uno ha muerto? ¿Me ha dado una? Vaya doble mocha me ha pegado. Me ha matado, ¿eh? Mata a su compi. Tengo un cuchillo. Si lo pillo, lo apuñalas, bro. ¡Ah! Me ha apuñalado él, hijo de puta. No tenía fecha, sí. Ah. Bueno, sale aquí en el saco. Bro, el oso está matando a alguien, ¿eh? Dirección de nuestra casa. Pero vamos, casi seguro, borde. ¿Va de ahí? Ah, pues sí. ¿Dónde? Al lado de casa, al lado de casa. Un oso la ha perseguido. Creo que la ha matado, ¿eh? Sí, sí, sí. La ha matado, la ha matado el oso. ¿La han matado? Para luchar el cuerpo. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué lleva? Nada, ya, puta mierda. Ropa. Vale. Hay un tío que ha salido de la casa hacia allá, ¿eh? Hacia izquierda. En la casa. Vente, te da tiempo a meterte. Sí, sí, sí. Está aquí, está aquí. Está aquí. Lo veo. Aquí dentro, aquí dentro, borde. Aquí dentro, aquí dentro. Lo sé, lo sé, lo sé. No tengo balas de escopeta. ¡Tále, puta loca! Coge la escopeta. Y me entrete pa' dentro. Oh, you're so lucky. Madre mía, me mata. Me mata, bro. ¿Cómo me ha cogido la lanza antes que yo? El whip eso lo ha empezado. Gracias, Chismet, por las 12 meses, tío. Tío mío. Dime. ¿Dónde está? Aquí, cerca de la casa. Tú, ¿dónde has caído? ¿Qué ha ido? El pachurro ese que había ahí. No he... Me cago en todo. Estoy muerto. Brincao. Soy un ninja. Yo voy a morir ahora mismo de frío. Me tengo que ir hacia la zona verde. ¿Qué pasa, Marcos? Muchas gracias, mi hermano. Gracias por el apoyo, tío. Habla todo el momento. Y en low, está todo bien como me levanto. Buf, demasiado. No voy a darse a hablar, tío. A ver, habla. A ver, habla bien, tío. No, no se te oye. No te escuchan, tío. Espera un momento. Me mata. Me mata. Me mata. What? Como no me dejen jeringa, se acabó la ruta. Oh, Dios mío. Es que, bro. Tienes aimbot. Tienes aimbot. Tienes aimbot, perro. Me ha dado cuchillas, tío. Como no tengamos aquí algo para sentarme y quitarme el frío, estoy busto, eh. Estoy busto. Vale, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. Era broma. Madre mía. Me voy a hacer los guantes para quitarme ese uno de frío. Por favor, una hoguera por aquí, tío. Eso es un bot, ¿verdad? Es un bot. Que viene, que viene. Ya, ya, ya. Se hace de día. ¿Qué te pasa, Tore? Bro, ven ya. Me cago en todo. Ojalá pudiera. Está caiendo un aidor ahí en tu dirección, eh. Cerca tuya. ¿Qué te pasa, Tore? 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 Me quieres dañar a uno jeringa, por favor. Bro, que mata ya 6, 7 bots. Nada más que en el paseo. Bro, que hay otro allá al fondo, chicos. Esto debería dar algo de confort, tío. Oh, te quiero. Y lo peor es que no hay ni una hoguera, tío. ¿En qué parada quieres salir? ¿En la del túnel o qué? 7 de vidas 6 de sangrado. 7 de vidas 6 de sangrado. Por favor. Por favor. Por favor. Déjame lutarlo. Por favor. Dame jeringa, hijo de puta. Vale. Creo que me salvo, eh. Creo que me salvo. 4 de vida. Me tengo que meter la venda. Vale, una venda rápido. Una venda, una venda, una venda. No me quiero meter con el sangrado, la jeringa. Va, va, va. Dame la venda. Ah, borde, te necesito. Voy a intentar reciclar lo que llevo para bajar tu tela, tío. Uh, pues si haces eso... Tú llevo 13 hilos y todo, tío. Tienes un arco extra, habías dicho, ¿no? ¿Eh? Que tenías un arco extra, habías dicho. No, no, no tengo, no tengo. Bro, si esto sale, tenemos tier 2, eh. Soy un survivor, borde. Soy un auténtico survivor. No quiero ir a tanto que le va. Vale, también. Vamos, lejos. Vale. 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 Madre mía, qué metro. Buenísimo. Menos profesionales. La siguiente parada no la hacemos, ¿eh? Mira, mira todos los que hay ahí esperándonos, loco. Buah, están en pegote, ¿eh? Ni el que está detrás de él, bro. Estoy perdiendo. Buena. Que te mueres, bro. Me muero, ¿eh? Vete para atrás. Lo tanqueo, lo tanqueo. Lo tanqueo. Muerto. Están muertos, ojo, borde. Están muertos, ojo. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan, bro. ¿Qué has hecho, bro, Áster? Fue muy tocado, bro. No, no me furula el ratón, ¿eh? ¿En serio? ¿Te compraste uno? Eh, no. Me compré... Cogí uno que tenía por ahí. Aquí hay un house y un muro, bro. Dios, si este tiene más flechas que yo, encima. Pues sí le he tirado un montón. ¿Pero en serio quieres ir hasta las ruinas? Tú estás flipado, bro. Yo no sé si es peor ruina o salí aquí a la superficie, bro. Aquí arriba, hombre. Aquí en la... En el túnel. Sí, cuando vengamos... Cuando lleguemos a casa ya no tenemos casa. Eso que lo sepa. No, literal, ¿eh? Que lo sepa. Bueno, lo hacemos al lado, pero... Vamos. Tengo un pico. ¿Tienes hacha? No. Pero no te preocupes por eso, amigo mío. Que yo tengo la solución. Te voy a carrilar. Vámonos. Uh, estamos un poco jodidos, ¿eh? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Voy a 50, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿qué era que? Te va a hit. Otro hit. El que rusea, ¿no? Me cose. Me cose ese. Muerto. ¿Queda otro? Buena. Ese es mi jumbi. Madre mía, ¿cómo me ha dejado, bro? A 10 de vida. Vale, hay voz arriba. Eso es lo que estoy escuchando. Te iba a decir, viene gente, pero son los voz del pasillo. Ya le he dado una, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No le doy, bro. Bueno. Queda el del fondo, bro. ¿Mucha? Va un hit. Muerto. Ahora que, ¿no? Vale, estaquea eso. Dame las cuerdas. Hostias. ¿Tienes el revólver aprendido? Sí. Creo. Pues... Sí, tengo revólver. Nos salimos de ruinas con dos revólveres. Salgo y crafteo dos pedos. ¡Ay, qué miedo, borde! ¡Ah, vamos! Si fuera un bumbo, te llevaría volando. Pero como no lo soy, te jodes y vas andando. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. ¡Vamos, mi rumbo! ¡Vamos, mi rumbo! ¡Vamos, mi rumbo, vamos! ¡Oh, loco! Ya, a ver, mi colega. Te lo pillo, espérate. Suelta. Suelta. Hazme caso. Suelta. Siéntate. Siéntate. Me siento. Una. Dos. Pígalo. Ahí está. Ahí está. Que te gusta mucho el drama, amigo mío. Te gusta mucho el drama. Madre mía, no podemos ser más subnormales, ¿eh? Madre mía, tí, café me va a poner de los nervios, ¿eh? El segundo, tío. Quiero comprar una aeronave. Un globo aerostático. Madre mía, 150 de scrap. ¡Súbete! ¡Vámonos en el globo, loco! ¡Súbete a mi globo! Los vecinos no han crecido mucho, que digamos. Hostias, chaval. Estos tienen ya puertas de chapa, ¿eh? Tienen mucho cuidado, Borde. Que tengan cuidado ellos, bro. Bro, 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 bro. Es que tú no vas a caer en la puerta a su casa, tío. Estás todo flipado, tío. Le has dejado 150 de scrap en la puerta. ¿Eh? Amigo. ¿Cómo? ¿Qué sabe qué moto? Dice, ponlo. Le has dejado 150 de scrap en la puerta. Ya. Venga, salgo con el motopico, loco. Nos hinchamos de ahí y le pegamos un tirón a la casa. Que estos de al lado se van a comer un par de molotops ya mismo. No. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban. Soy un loco. Yo me fui y solo etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.